Ahora te voy a ir con el que te mato. Es solo como una especie de atajo. Sí, pero como que necesito el más punto de viaje ir por ese atajo, así que es más fácil morirse. Si no va por ahí. Como que es más corto el camino, pero es más riego, claro. ¡Perfecto!